La Fiscalía informó que los judiciales decidieron realizar los juicios de los presos políticos que están en el nuevo chipote y bajo arresto domiciliar. Veamos. El Ministerio Público, a través de un comunicado este lunes, informó que realizarán los juicios a los presos políticos que están tras las rejas de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo chipote, y de aquellos que estén bajo arresto domiciliar. Cabe mencionar que dichos procesos judiciales estaban en el limbo, ya que los jueces correspondientes habían alegado que no los realizaban porque supuestamente tenían la agenda saturada. La Fiscalía señala que los acusados estarán siendo juzgados, supuestamente por haber violentado la Constitución Política, la Ley Nº 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. Además, que estarán siendo procesadas por cometer menos cabo a la integridad nacional. Por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. En el comunicado, la Fiscalía llama criminales y delincuentes a los reos de conciencia y señala que estos han reincidido atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. La institución indica que son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018. Habiendo paralizado el país y creado daños a la economía, son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros, sumándose de esta manera al discurso y visión del gobierno. Mientras, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, familiares y abogados de presos políticos han denunciado que dichos procesos son políticos y que los detenidos han enfrentado violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. Informo para Acción 10, Carlos Larios.